... ... ... ... ... ... ... ... Miro cabeza y largo Largaron el premio diario la mañana Segunda carrera del programa sobre la distancia de 400 metros Ha agrupado a los competidores A media cancha sale a ser la delantera en 4 Con pequeña ventaja sobre 5 y 6 Que van en busca el puntero abierto en 7 Último 7, torre la prueba por el lado interior en 4 Estira ventaja sobre 6 y 5 Y cruzaron el disco